Pobre, ha trabajado afuera porque... Bonito Paso Doble, bonito Paso Doble. A mí me ha llegado por eso, por las letras. Por las circunstancias, claro. Ellos ya dejaron una gratísima impresión en 2011 con una chiricota que se llamaba unos diestros, muy diestros. Ah, claro, con el sema. Ahí está, ahí está. Ahí hay muchos buenos chiricoteros de Puerto Real. Yo he visto ahí a losquitas de la Greña. Sí, sí, exacto. Ese es el Oscar. Sí, sí. Es que yo, con las pelucas, que trabajito me cuesta a mí reconocer. Pero, Oscar no tiene peluca. No, Oscar, no. No, pero es que, por ejemplo, la fila delante sí reconozco a muchos de Puerto Real. Y no sé si está en el Caribe, me parece que está en el Caribe por ahí. Yo no lo he... Ahora me voy a fijar. ¡Ay, lo lleva! La pa' y pa' la limpieza Un bachinazo, limpia de pelo con este brazo Y con el otro friega la bucia Y mientras lleva la ropa para el tendedero Pasa la mopa con bucio en vero Con dos pañitos en la babucia Se metió en una contrata Que limpia naves de mujer Y es la tierra número uno Con ella que nadie puede Se produjo un incendio Y la joía siguió limpiando Dos camiones bomberos echando agua Así, así es la familia real Así es la familia real No vea la saliera que tiene el pito Que se solo tiene perdido Que el cachete está por todos lados Por el día está enganchado al porno dupe Y por la noche se van los clubes Y tiene el pito todo engatado Por el índice me ha encontrado La solución al problema Por solo 500 euros Le agranda al tres veces el tema Él está como loco porque le llegue el aparato No para de pensar cómo va a aumentar Que me ha sobretado Por fin llega el paquete Y abre la caja la criatura Los muertos del objeto Si el aparato era una lupa ¿Quién me lo iba a decir? Que así es como íbamos a acabar Que te comen de balde Que te quiten de balde Que buscan los sanchillos Para ellos por tu aparte Y yo harto trabajar Así, así es la familia real Así es la familia real